¿Qué es la calidad del trabajo docente? ¿Qué es la calidad educativa? Creemos que sí ha logrado los objetivos. Tener una calidad educativa es lograr la mayor calidad posible en la enseñanza. O sea que el maestro se esfuerce al máximo para lograr que el alumno aprenda lo que realmente le va a servir en la vida. Gracias, interesante tu respuesta. Y estaba escuchando que tienen una gran experiencia la docencia, ¿verdad? Pues gracias a Dios hemos logrado trabajar en varios lugares. En la ENCO ya tengo 12 años de trabajar. Pienso que el haber trabajado en distintas áreas me ha dado experiencia. Actualmente tengo 7 años de estar en el Colegio de la Patria. Y tomando como base su experiencia, ¿qué aspectos considera hacer que se deben necesitar para mejorar la calidad del trabajo docente? Bueno, hay varios aspectos. Lo primero es el compromiso del docente. No solo tener un trabajo por tenerlo, porque todos tenemos necesidad de trabajo, pero tener vocación. La vocación en la enseñanza es algo muy importante. El compromiso del maestro en enseñarle al alumno. Es bien importante que el maestro tome conciencia que tiene que entregar un fruto adecuado de su trabajo. Segundo, nos ha afectado mucho que hay sobrepoblación en los institutos públicos. Esto el gobierno no lo ha querido tomar en cuenta. Yo tengo un aula donde tengo 75 alumnos. Entonces, lograr una calidad educativa a ese nivel es bastante difícil. Pero pienso que con dedicación, interés y especialmente poniendo más de nuestra parte, podríamos lograr. Otra cosa que es muy importante es la profesionalización del docente. El docente no se tiene que quedar con los conocimientos que adquirió durante sus estudios. Tiene que seguirse preparando. En mi caso, nosotros como trabajamos en área contable, cada año se modifican las leyes, tenemos que estar actualizándonos. Siempre, siempre tenemos que estar actualizándonos y preparándonos y seguir estudiando. Siempre seremos estudiantes. Y esos estudios que nosotros tengamos, transmitirlos a los estudiantes. Interesante. Realmente escucharlo me motiva y creo que sí es algo que debemos mejorar en nuestro país, ¿verdad? En la calidad del docente. ¿Algo más que usted desea agregar a esto? Bueno, me encantaría que los resultados de esta investigación se dieran a conocer tanto a las entidades públicas que dirigen nuestra educación, como a los directores de los distintos colegios. Hay algunos colegios que se han vuelto un poco mercantilistas, han dejado la educación por un lado, y que realmente se han dedicado únicamente a graduar alumnos, no a preparar alumnos. Cuando los alumnos llegan a la universidad, es el verdadero reto saber qué saben, demostrar qué saben. Como yo le digo a mis alumnos, el examen no es aquí en el instituto, aquí en el colegio. El examen es en el trabajo, donde va a demostrar realmente qué fue lo que aprendió. Y que motivemos a los maestros a seguir adelante, es una carrera un poco difícil. No es una carrera que uno pueda decir es bien pagada, pero sí deja muchas satisfacciones. Que realmente nuestro fruto se va a ver a través de muchos años, y que algún día alguno de nuestros alumnos llegue a ser el presidente, es un sueño. Ya gracias a Dios he tenido alumnos que han estado en puestos importantes, en bancos, en entidades financieras, en empresas grandes. Esa es una verdadera satisfacción, instarnos a ustedes a que sigan adelante y motivar a las universidades a que nos sigan apoyando con preparar bien a los profesionales ahí también. Muchas gracias por la entrevista, que Dios les bendiga. Gracias, licenciado, por su tiempo y hasta también. Gracias, licenciado, por su tiempo y hasta también. Gracias por ver el video